¿Cómo es? Aquí en Madrid, el nuevo programa que presentas en Telemadrid. Bueno, pues de lunes a viernes, de seis y media a ocho y media, dos horas en directo con un equipo espectacular de reporteros, que son los que van a estar a pie de calle, no solo en Madrid Capital, sino en toda la provincia, son los que nos van a acercar historias de interés, historias curiosas, nos van a acercar a los madrileños y los madrileños a nosotros, pero es que además va a haber distintas secciones en el programa, un plato espectacular con dos sets, mesa de actualidad, también un rinconcito de sillones para poder hablar de sociedad, de las inauguraciones que hay en Madrid, de los lugares de moda, entonces van a estar perfectamente informados de lo que ocupa, de lo que nos preocupa, de lo que nos inquieta y por supuesto también mucho tiempo para divertirnos, para pasarlo bien y para que disfruten los madrileños. Es un programa completamente distinto, o sea, fue muy importante Madrid Directo en esta televisión, pero no tiene nada que ver qué es lo que puede tener, sí, la parte de los compañeros de redacción que van a hacer ese ejercicio de reporterismo, que son los que nos van a acercar a algunas historias, pero siempre van a ser directos que van a estar muy ligados a algún tema de actualidad que después vamos a desarrollar, que después vamos a analizar, del que después charlaremos. Entonces, sí, lo que es el género del reporterismo como tal va a existir, pero el programa aquí en Madrid no se va a aparecer en prácticamente nada. ¿Por qué aceptaste este nuevo reto profesional? Yo vengo del deporte, que me apasiona, sobre todo el fútbol, pero es que ahora tengo la oportunidad, pues eso, del directo, de la inmediatez, del poder estar al tanto de todos los temas, no solo deporte, que insisto, me apasiona, sino también el poder conocer y conocer la opinión de los expertos, porque los colaboradores también van a tener un papel muy importante en nuestro programa. Entonces, si puedes saber de todo, ¿por qué te vas a quedar solo con algo? Y de verdad, es un equipo, la media del equipo tiene unos 29 años, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, con ganas de comerse el mundo y de hacerlo por todos los madrileños, para que estén de lo más entretenidos y para que su opción todas las tardes sea ver en Telemadrid, aquí es Madrid. ¿Cuál fue tu reacción cuando Boomerant TV te comunicó que eras la elegida? No, no, para mí es algo espectacular, o sea, sí que me llamaron y después, cuando me llamaron para decirme que había sido la elegida que iba a ser la presentadora de aquí en Madrid, prácticamente es que ni me lo creía, o sea, Boomerant TV es espectacular, pero es que ya no solo porque son unos grandísimos profesionales que no voy a venir yo a descubrirlos, sino que es que desde el primer minuto, el trato humano, el cariño, el respeto, las muestras de cariño y el sentimiento con el que te hablan, con el que te trabajan, están preocupados por ti, llevándote constantemente cualquier cosa que necesites, es que es muy de agradecer, o sea, son grandes profesionales, por supuesto, ya lo sabemos que Boomerant TV es una de las mejores productoras de España, pero es que, además, el que te muestren tanto cariño y tanto interés por tu persona, no solo por ti como profesional, pues claro, es de agradecer y de valorar muchísimo y estoy encantada y agradecidísima ahora que no les falle. ¿Crees que aquí en Madrid llegan un buen momento a Telemadrid? Es el momento perfecto, o sea, porque es el momento en el que los ciudadanos queremos estar completamente informados de todo, es un momento de ofrecer nuevos productos y sobre todo con la ilusión, insisto, en la media de edad del equipo, o sea, 29 años, gente formadísima, son unos currículums espectaculares, pues qué mejor que ellos, preparadísimos para acercarnos todas las historias, para darnos a conocer la actualidad, para conocer la opinión de los expertos, es que nos preocupa, nos dices, el momento complicado de las televisiones o del mundo, pues si es un momento complicado, bien tendremos que saber todo lo que está pasando para estar completamente informados, y es que la información es poder para el ciudadano, por supuesto, también. Como cara visible, ¿temes que te afecten las críticas que actualmente sufre la cadena? Porque va a haber críticas, sí que se han vivido momentos complicados con lo que han vivido algunos de los compañeros, tampoco es que esté, no tengo todos los datos sobre la mesa, ni con un conocimiento, pero espero que no, espero que no haya ninguna crítica, que lo vean como una oportunidad, como algo nuevo, y todos somos compañeros y en el periodismo es una profesión preciosa, la más bonita del mundo, también complicada y sobre todo es una profesión en la que hay mucha solidaridad y mucho compañerismo.